Fumiendo corelaki Ay, 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 ay ¿Quién no anda a correrlaki? Ay, 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 ay Fumiendo corelaki Ay, 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 ay ¿Quién anda a correrlaki? Ay, 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 ay Wow, se despeja like a Rocky Uh, yeah, uh, yeah, she's been a Rocky Una vez, una vez, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sanner, that's my kind No quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Ay, 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 ay Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan que hay Que te una y más la vez aprovecháis Y aunque yo diera la ocasión, así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no va a portarme bien Toca el payday y me vacila 10 de cien Ahora es tu si retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass Casi que rights Mi nombre es por tu ciudad Baby, sigue que lo escuche el vecino atrás And I'm out at and crash Y si preguntan, ¿la que hay? She wants it, I got it, I got it Ya got it, this ya Sp export attacks De partidita y muy solitar Yo era todo el 귀uo Yeah, ah, 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 ah Es lo que tiene el duplicao Yeah, ah, 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 ah Démelo pa'l otro lado Yeah, ah, 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 ah Oh no, oh no, otro cero Rookman, si lo meto en agua cero BBM, very big monetero Quieren dinero, fundiendo correla que hay Que no anda correla que hay Fundiendo correla que hay Que no anda correla que hay Pretty